Así que ya sea, tenemos entonces a Voxy con el Rubik, Psy con el Beastmaster, Insani, el Dream Protector, Nisha con el S-Rack, mientras Kimmy que irá con el Monkey King, por su lado Entity, tenemos a Stormstormer en la parte de mid con la Thea Prophet, Kataomi con el Tiny, Waxon con el Terrorblade, Fishman por su lado con el Elder Titan y el Darkseer para Tobi. Una partida interesante, una partida donde podemos disfrutar aquí en ESB en Español y ustedes también muchachos pueden compartir esta gran partida donde es la primera de esta serie de V3 porque habrán dos más en el juego. Ahí está la pantalla de carga entonces para que ustedes puedan disfrutar muchachos la transmisión. Yo soy Richie Caster y espero que puedan disfrutar la partida y todas las personas que se vayan sumando. Así que vamos a ver muchachos, justamente comienza la partida en este primer juego. El equipo de Liquid Tanto con Entity salen con ese Smoke y vamos a ver, se tipean ahí, sale el Good Laja Fan, Nisha, ahí está Voxy, mira con este Rubik, ahí está también el Monkey King y tenemos a Waxon también como Hard Carry en el equipo de Entity. Un matchup interesante en medio, un Let's Rock contra una de The Prophet, colocan los Wax, colocan los Sentries, el escuadra de Entity Tanto como Team Liquid. Por ahí es Storm Summer, colocaba ese Wax, ya lo vieron al parecer y va a denegarlo, a ver quién llega primero para colocar ese Sentry en la parte Mid. Ahí está Insania, ahí está el Monkey King, mientras que saludos a todas las personas que están aquí en la transmisión. Justamente ahora la escuadra de Liquid se pelean por este punto valioso, en el punto donde puede ser la diferencia para llegar a Lima Mayor como el tercer, cuarto o segundo puesto. Ahí está Insania. Vamos a ver, es la primera partida muchachos, y bueno, antes de comenzar, quiero mandar un saludo al gran Marco Cueva que cumple años, ¿no? Un saludo para él y espero que disfrutes esa partida y esta narración va para él, mi estimado Marquito. Un abrazo para ti y espero que disfrutes la transmisión. Justamente suena ya el cuerno de la guerra para que inicie esa partida el equipo de Team Liquid contra la escuadra de Entity. Comienza a ser agresivo y a primera sangre el First Blood. Va a tomarlo Wax, justamente en la parte Mid superior. El Hard Carry, este Terror Blade, se va a llevar la primera sangre. Ahí están los Midlaners, justamente, que hacen el Body Block correspondiente. Va a ser una pelea interesante, ¿no? Un Led Prophet junto con un Let's Rock en la parte Mid. Ojo con Isha, que va a comenzar a farmear muy tranquilo este señor. El Lightning Storm en un punto, mientras que el Swarm, por parte Storm, Summer, le va a negar el clip de Rango, el más importante, justamente ahí. 1-0, entonces. Comienza con el pie derecho de la escuadra de Entity. Mientras que abajo, Kataomi con este Tiny. Molestica, así va por ahí a Miki. Aquí tiene ese punto en el Bundle Strike. Mientras que, tranquilo, minuto ya de juego. 1-0 a favor de la escuadra de Entity Insania. Va a ser y va a jalar todo ese Away the Cribs. Y van a jalar hasta la parte de abajo, mientras que Kataomi haciendo lo mismo. Quiere molestar, quiere incomodar a este Stream Protector. Mientras que Fishman va a lograr su cometido. Voxy, justamente ahora, le cancela por ahí. Nuevamente se van a ver las jaras en el campamento neutral. Mientras que el Toss para atrás, por parte de Kataomi. Mientras que ahí comienza a jarrasear Insania. También recordemos que Insania es un Hebre muy fuerte, ¿no? Como es el Stream Protector. Es el que más daño base tiene al comienzo de la partida. Wexon, por su lado, se encuentra farmeando muy tranquilo. 5-Laski, 4-9 para ese Terror Blade. Mientras que Luis Master no puede aún las hitear. No, Zai no puede llevarse prácticamente nada. Mientras que hay Wexon, le deniega todo lo que ve a su paso. Coloca el asal de Spirit Fishman. Quiere molestar, quiere jarsear, quiere incomodar. Mientras que Tobi con el Surge simplemente va a correr. Y hay otras cargas de esa Jingu Master y de Mike. Farmeando Mike, 5-Laski, 5-9 también. Esos hardcars han salido muy agresivos en ese primer juego. Fishman colocaba ese Healing Sass. Mientras que Voxi con el Face Ball va a cancelarle. Ojo, la avalancha que puede llegar por pata Kataomi. El Toss va para atrás con ese Spirit Typhoon. El castigo para Ninja. Y la kill lo tomará Kataomi. Una rotación por parte de este Tiny. Mientras que ahora en problemas también Zai. Muy castigado ese asal de Spirit de Fishman. Pero no logró lograr su objetivo de poder matar a ese Beast Master. 2-0. Mientras que ahora Tobi, Insania, castigado por ahora. Tobi va a cumplirse muchos mangos. Quiere tener regeneración, quiere tener también un poco de mana. Mientras que en minuto 2.50 Kataomi nuevamente quiere jalar el agro. Ese agro importante y valioso en la parte de abajo. Tobi quiere farmear, quiere al menos asegurar un par de creeps en la parte. Mientras que Miki lo molesta y castiga el Toss. Bajo parte de Kataomi en contra de Insania. En otro 3 de juego aparecen las Bounty Runes. Mientras que en la parte superior, ojo, Zai. Hay un problema metamorfosis por parte de Waxxon. El castigo para Zai. Es la muerte de Zai en manos de Waxxon. Que justamente ahora tiene el metamorfosis. El Red-Block de Fishman en contra de Voxxin. Mientras que ahora Voxxin recibe mucho daño por parte de este Terror Red. El castigo para Voxxin. Y es el Topal Kill en la parte superior. Y comienza muy agresivo. Mientras que abajo también cae Insania. Y bueno, Fishman se va a denegar en la torre superior. 5 a 1 ya de juego. Y la escuadra de Entity es muy, pero muy agresiva. Ojo con Entity que está al parecer ganando todas las líneas de esta primera partida. Ninja haciendo el body block correspondiente. Muy parejos también. Tanto la Thea Prophet como este el S-Rack. Mientras que el minuto 4 se asoma. Justamente ahora aparecen las Runas de Agua. La va a tomar Kataomi. Y también al parecer la Thea Prophet de Stormer Summer. Zay por su lado. Nuevamente jalando la marca. Por ahí Fishman. Mientras que Kataomi muy atento en el juego. Ojo puede hacer otra rotación. Llega la avalancha. Y el castigo para Ninja. Siente un dayaboo. Porque es la misma partida. Justamente el mismo juego por parte de Ninja. Pero ese Splitter hace su labor. Y le bloquea el paso a este Tiny. Que no podía hacer mucho más que aguantar el castigo. Zay por su lado. Solamente que iba 6 last hits. Y 2 inites. A comparación de ese Darcy que al menos lleva unos last hits más. Ahí está Tobi. Baja la marca. 2 puntos en ese Ion Shield. Mientras que uno en el Surge. Para poder escapar del castigo de la escuadra de Liquid. En la parte inferior. Ojo Kataomi. Ya lo vieron. Lo observaron. La torre que le pega. Mientras que ahora llega también Zayn. El castigo para Kataomi. Le coloca la semilla drenadora. Mientras que es un hombre con el Spirit Typhoon. Lo mantiene a raya a Ninja. Que tiene 22 last hits. Y a 23 se sigue farmeando. Ojito con eso. Ninja. Sucurrir. Va a comprar ahí ese... Ese ítem para completar las Arcane Boots. Mientras que... Por ahí Zayn. Ni siquiera puede completar ese Yelmo. No. Ojo. La avalancha con el tos. Acasigo para Ninja. Tiene que aguantar justamente ahora. Un golpe que puede ser letal. Y va a ser la muerte de Ninja. En mano de Stormer Summer. Muy agresivo. Entity quiere asegurar este punto. Y valioso. Importante. Para esta Major de Berlín. Que va a tener que ir con todo el equipo. Entity. No puede dejar Liquid. Dejar pasar ninguna opción. Para poder llevarse los puntos. Ojo con Fishman. Lo vieron. Bates pierna y forma de parar. Y simplemente se va a salvar. Ese Elder Titan en la parte superior. Mirá que en la parte de abajo también. Mickey siendo muy agresivo. En contra de Tobi. Por ahora. La escuadra de Entity. Minuto 6. La Runa de Poder aparece. Mi estimado Karmis. Y la va a tomar al parecer. Ahí está Ninja. Con este Les Rack. Va a utilizar la botella. Y ahí está la Runa de Arcane. Para él. Ojito eh. Ninja que quiere recuperar un poco la experiencia. Ahí también el oro. Porque Summer Summer le ha ganado. Al menos en estos 12 minutos de juego. La línea. 6 a 1. Un K de valor. Neto diferencia para la escuadra de Entity. Mientras que Sai en problemas. Ojo. La avalancha con el tossback para atrás. El castigo para Kataomi. Tiene que correr justamente ahora. El castigo para Boxy. Kataomi que recibe el castigo por la torre. Mientras que la juega la Axe. Por parte de Sai. Para retroceder. Llega también Fishman. En el apoyo. Y simplemente retrocede tanto Boxy. Como Kataomi. No pueden matar a los Supers. Es muy escurridizos. Justamente hay Waxon. En el primer lugar de balón. Esto es Waxon. Irá por una Dagon Lance. Mientras que Storm Stormer. Farmea. Tranquilo. Ya tiene por ahí esa Magi One. Tiene también las threats. Mientras que irá por una cave. Para aguantar el daño mágico de Celeste Rack. En la parte superior. Quiere meterse con todo. La avalancha y el castigo para este señor. El toss y el castigo está más que muerto. Es el ki para Kataomi. Mientras que el Dream Protector. No puede salvar a nadie. Mucho castigo. Insania. Te mete con todo. Nisha también con el Letting Storm. El Pulse Nova. Y el castigo para Kataomi. El Latouraz. Lo va a ralentizar. Y lo va a matar también Nisha. Y la respuesta por parte del equipo de Liquid. En la parte superior. Minuto 7 con 30. Ya de juego. 7 a 2. La ventaja para la escuadra de Entity. Mi estimado Gidi. Saludos muchachos. No sé si ya estoy listo. A ver si me confirman. Creo que sí. Mi estimado Richi. Tenemos buen avance. A manos de la escuadra de Entity. ¿Ya diste tu predicción por ahí? No da mi predicción. No has dado. ¿Ya has preferido guardar hoy día? Me he guardado para esta primera partida. Me parece bien. Me parece prudente en realidad. Es una partida de lo que veo bastante pareja. Pero por ahora va ganando. Va teniendo buen comienzo el equipo de Entity. Pero no es tanto. La diferencia del Terrorblade con el Monkey King. Está ahí más que nada pareja. Cuidado en la parte central. Igual un Terrorblade liderando el valor neto es muy peligroso. Siempre. Pero igual depende de cómo se vaya a armar el Monkey. Si se arma con Battle Fury va a escalar muy, muy cómodo. Va a jugar con Echo. Así que va a estar participando en más peleas de lo que pueda participar el Terrorblade. Siempre y cuando no termine cerca de alguna estructura donde pueda tepear. Tornilla se le ve bastante cómodo también con el Lash. No. Tiene 500 menos que Storm Stormer. Acá lo que puede complicar bastante es el combo del Darkseer. Este muro de réplica con la subción. Que la va a tener cómoda porque tienes un Elder Titan. Ese pause que te va a poner puede ser muy, pero muy destructivo. Contra la iniciación, el Overgrow. Sobre todo con el combo del Comando Bukong. Saludos a las personas que están en la transmisión. Estamos en Facebook, YouTube, Twitch y también en Trovo. Así que mi estimado Player y las personas desde el comienzo no esperando esta partida. Muy intensa también la verdad. Ojo, en la parte de Mid de castigo para Fishman. Es el kill para Alicia. Que quiere recuperar la experiencia y el oro perdido en la parte de Mid. Ojo con Storm Stormer. Que va a ir por una Kaia. Mientras que ella tiene la capa y también las Power Threads. Mientras que Nisha por ahí trata de recuperar también la experiencia. Como te decía, Katabomi muy atento en el juego en la parte de Mid. Ojo que puede meterse nuevamente ese combo de Avalanche. Y el Tossback puede ser muy fuerte. Nisha que no quiere arriesgar. Mientras que Boxy con este Team Protector van a buscar y van a defender esa línea en la parte de Mid. Ojo con Nisha, eh. Para mostrarles el Lightning Storm. Mientras que les han activado por otra escuadra de Entity. Justamente ahí Tobi. Ya tiene las Arcane Boots. Va a ir por su Meccan. Vamos al tema de las aulas. Ojo, el primer error. El castigo en la parte superior. Va a aguantar Waxxon. Mientras que ahora ese Error Splitter va a llegar Waxxon. Pero va a cambiarle como el Sander a su compañero. Ya se estaba acercando ya Boxy para soltar el rayo. El rayo atenuante. Ojo con Fishman. El castigo. Telekinela su espada atrás. Llega también el Reflection. Mientras que ahora Boxy sin problemas. El castigo para este señor. Si lo pone los dos mueren. El Echo Storm en toda la cara. Va a aguantar Boxy. Pero ese rayo va a ser el kill. Y el Dominating para Waxxon. Que tiene la línea muy fácil y muy frágil. En la parte superior. Mientras que Insane cae en manos de Storm. Soma merece. Spirit Stief con el Crypt Zone. Llega Kataomi. Pero le falta un poco para poder utilizar ese toss. No quería arriesgar. Mientras que en la Torre 1 cae en la parte siguiente. Es la primera torre que cae. En manos de la escuadra de Entity. La avalancha. No impacta. Anilla que esquiva. Y va a ser el 9-3. Un cada valor de diferencia para la escuadra de Entity. Bueno. El equipo de Entity tiene que estar más concentrado que nunca. Porque no ha venido de una buena racha. Los últimos juegos creo que lo ha llegado a perder. Pero en esta partida lo está haciendo muy bien. Tienen héroes para poder cubrirse. Porque la manera de iniciar del equipo de Liquid. Más que nada es por el Primal Roa. De la telequinesis. Pero ahí con el Dark Circle Mika lo puede cubrir. Cuidado. Comando buscó un problema serio para esa Death Prophet. Va a terminar cayendo al parecer el ruby con la telequinesis. Buena cadena de stun en todo caso. Para poder retenerlo. Y consigue el kill. Miki. Ojo con eso. El Monkey King se está acercando peligrosamente a un Terroble. Que por sí también está frío. Mientras que la parte inferior. Cuidado con Tobi. Que tiene que retroceder un poco. Todavía no termina el Mekans. Para poder estar un poquito más cómodo. Ahora. Lo del Tiny también es importante. Porque lo puede sacar con la tos. A este Monkey King del Comando Wukong. Así que esperemos que Katomi llegue a abrir lo más rápido posible. Mientras que Watsong. Ya con la Dragonlance y un Falcon Blade. La jungla lo espera. Totalmente cómodo. Hay unos ricos stacks. Esperan sus ilusiones para poder llegar a una manta. Pero mientras no tenga el BKB capaz. No va a haber como que tanta seguridad. Si pueda sobrevivir a esa cadena de stun. Que tiene el equipo de Team Liquid. Richie. ¿En qué puesto está cada uno? Vamos a estar en los mismos puntos. 2-1 en su marcador personal. Así que creo que esta partida es el punto de inflexión. Para saber si es que podría asegurar el cupo. Tanto Liquid como Entity. Nos recordemos que Entity ganó dos partidas. Solamente por el contra de Tundra. Mientras que Liquid perdió la primera partida en su debut. Contra la escuadra de Gladiator. Ojo con el tos. El casigo. Para Anishia. Pero aguanta demasiado. Perfectió el control de Voxy. Para salvar a su compañero con esa telequinesis. Mientras que. Bueno. El intento del asedio de la escuadra de Entity. Va a quedar a medias. Nada más. No pueden matar al mid laner. Mientras que llega Miki también ya con esa eco saver. Para poder imponer respeto en la parte de mid. Bueno. El Terrorblade creo que se está extendiendo un poquito más. Estable a Lade. Mientras que el Monkey va a arriesgar en el mid game. Más que nada. El eco no es tanto para farmear. Sino para buscar pelea. Y así justamente está que propone el equipo de Liquid. Ahí tenemos Zazai tratando de derrumbar la tier 1. En la parte superior que aún le está costando. Cuidado con Miki. Ya se dio cuenta que por ahí está farmeando el Terrorblade. Muy prudente lo del Terror. Para poder regresar. Watson simplemente manda la ilusión. Mientras que el Triple protector termina de caer en la parte de abajo. Y el equipo de Entity a manos de Star Stormer. Al parecer va a conseguir ya la tier 1. Tiene un Kaya. Y hay un Mekans. Está un poquito más estable el equipo de Entity. Tienes este Mekans que ayuda en área. Mientras que el Beatmaster no opta tanto por un Mekans. Sino por Dominator. Para poder presionar estructuras. Ahí vamos a ver si de alguna u otra manera consiguen el kill sobre Watson. Que está muy cercano. Cuidado. Hay buena cadena de stun. Watson tiene una vida regular. Podría terminar aguantando. Sin embargo a Nisha lo van a terminar anticipando. Justamente en el momento que a Watson. Pero Watson puede tranquilamente pelearla. Ojo, no hay Mekans en el momento. Pero el ulti de parte del Titan. Preciso para poder llevarse la tumba Nisha. Las dos. Ojo con ese Overgrow. Muy prudente para poder retirarse Insania. Y una pelea muy bien ganada a manos de la escuadra de Entity. Entity ha primado la experiencia, ¿no? El castigo de la escuadra de Entity en la parte superior. Donde ese Beatmaster no ha podido hacer mucho, ¿no? Recién ha completado su Dominator. Y no ha podido ni siquiera romper la tierra en la parte superior, ¿no? Vemos la repetición. El equipo de Entity defiende muy bien su torre. Y no puede el equipo de Ligby responder ante la escuadra de Entity. No perfecto el Echo Storm. Mientras que Watson aguantaba muchísimo, ¿no? Pero Alexander lo cancela y prácticamente Vox estaba muerto. Muy bien. El todo fue perfecto por parte de este Tiny. Mientras que hay el Overgrow para poder retroceder. El equipo de Liquid aún no encuentra la forma. No ha tenido el espacio, ¿no? Por parte a causa del Beatmaster que, como te dije, no ha podido sacar ni siquiera su Dominator. Recién lo sacó en el minuto 12. Se va a molar muchísimo para completar el Overlord. Y eso va a ser muy complicado para Liquid poder remontar la situación. 12 minutos, perdón, 14 minutos, 12 kills contra 4. Y es un 2000 de diferencia para la escuadra de Entity. Hubo una gran ventaja del equipo de Entity. Pero Liquid estaba buscando responder. Ese gank que hicieron en el medio sobre el Terrorblade hubiera sido el preciso. Pero muy bien. El equipo de Entity estaba precisamente para poder jugar. Katomi va a terminar muriendo a manos de Boxy. Igual eso le conviene al equipo de Entity porque muere Katomi a manos del support. Pero jalaron a Hardcarry. Hardcarry que no se lleva el kill. No se lleva el kill, gastó el Wukum's Command. Así que muy complicado para ese señor, Mike, poder escalar. No tiene que buscar peleas porque el Echo Sabre es un ítem de activo. No es como una Battlefield que va a buscar el Primal Roar en toda la cara. Mientras que la razón para buscar el Facebook de Boxy y el testigo para este señor. No lo vieron, no observaron. Mientras que ahora Mike se va a escapar el TP del Monkey King. Mientras que ahora Toby no llegaba el tiempo con ese Meccans. Va a tener el tiempo necesario y muy atento a Boxy para poder matar con ese Facebook. Ha robado un ítem valioso. Bueno, un skill como el Toss. Mientras que Nisha ya está muy cerca también de completar esa Blockzone. Ojo con Watson que se está disparando. Ya le está sacando 1.400, 1.500 de oro a ese Monkey King. Como te digo, el Monkey está buscando pelea. Pero no está encontrando el kill. Al menos en Katomi sí lo podría terminar encontrando. Lo hace larga Katomi. Va a terminar cayendo ahora sí. Y ahora sí que suma. Pero igual Mike tiene que escalar más rápido con ese BKB. Con suma urgencia. Luego de eso trata de buscarse un Desolator. Lo cual me parece bien porque tiene que generar mucho impacto en pocos momentos. A esa Nisha ya le está llegando al parecer a Blockzone. Va a poner a aguantar un poquito más. Recordemos que el offlaner del equipo de Liquid no es un héroe que es un frontlaner. Es más que todo iniciador y luego retrocede su línea. Mientras que Nisha con ese Blockzone ya va a poder aguantar de castigo de Entity. Ya que no hay aún ese Skadi que le permita disipar el tema de esa regeneración. Nisha ya con la Blockzone ya la tiene minuto 16 de juego. Mientras que Sai ya tiene ese Vladiv. Muy tarde le llega el Overlord a Sai. Recién rompe la Tier 1 en la puerta superior. Y más o menos le tomará un minuto o dos para completar ese Overlord. Y poder apoyar y jalar un poco la marca de la escuadra de Entity. Igual matar a Sai no es tan fácil porque tiene el Halcón, tiene las criaturas dominadas. Es como que abarca más área. Y es por eso que empieza a dominar ese Beastmaster. Por más que haya perdido la línea en realidad. Lo de Watson sí se ve bastante prometedor. Pero aún es vulnerable. Mientras no tenga BKB Watson. Puede ser que no cambie con el Ulti. El Tiny ya cuenta con su bling. Katomi es hora de buscar la acción. Buscando justamente con una rueda de invisibilidad. Mientras que Mike en la parte central podría ser el objetivo. No, simplemente tranquilo, prudente. Katomi es la parte de arriba. Hay un Observer y hay un Sentry. Pero solamente es justamente del equipo de Entity. Lo vieron a Sai. Katomi no lo vio. No lo ve a Katomi. Está totalmente invisible. Entonces es la oportunidad. Tiene que llegar al resto del equipo. A ver con ese Tiny si se anima. Katomi le pone la avalancha. Se atocecita hacia atrás. Y Sai con la acción y está silenciado. No va a poder hacer absolutamente nada. Matar a Sai, como te dije. Era difícil por el tema de visión. Pero justo con la línea de ganar una invisibilidad. Y lo termina de conseguir muy bien Katomi. Avalancha para poderse bajar ahí. Tranquilamente el dominado. Mientras que es el momento de llegar a Roshan. Mi estimado Richie Boy. Mira, ahí está nuevamente la repetitua. Tranquilamente Sai. Le pone tranquilo también el silencio para que lo pueda soltar el problema. No soltó nada. Solo soltó su vida. Y el Roshan. Mientras que el Roshan. El Roshan Batman para la escuadra de Entity. Que a pesar de que tiene los kills. El valor neto no ha variado mucho. No se mantiene aún para el equipo de Entity. Menos de un K. Prácticamente son 100 o 200. Ojo con la avalancha por parte de Katomi. No va a impactar en contra de Nisha. Mientras que Nisha ya está farmeando. Ojo. Ya cuenta con la Desolator. Este Monkey King. Y una Desolator que puede hacer muchísimo impacto en contra de la escuadra de Entity. Recordemos que quita 6 de defensa. Si no me equivoco. Este Desolator. Ante la escuadra. O cualquier héroe enemigo. Eso es justamente todo el daño absoluto que puede generar. Creo que ya está muerto. No hay manera de sacar al señor Katomi. La ventaja del Monkey King. Que te da la visión del High Ground. Sobre todo. Ojo con Voxy. Que ya va a llegar a la Force Staff en cualquier momento. Y luego al Blink. Watson. Es hora de buscar el Skadi. Aumentar los Stacks. Igual luego de eso. Me imagino que buscará el BKB. Puede ser arriesgado de acuerdo al orden de los ítems. Fishman. Por el pause de la presión. Cuidado. Se mete con todo. Buscando como sea. El Elder Titan. Que puede ser que termine cayendo. Y ahora el Monkey King. También problemas serios para el Star Stomper. El Primal Roat. Muy pero muy bueno. Y Star Stomper. Que no la va a poder contar. Va a terminar muriendo también Tobi. Y Watson no le queda de otra. Que intentar correr. Demora demasiado ese TP. Y es que justo había tepeado Katomi en la parte de abajo. El Tiny. Y por más que se quede con el Immort. Total. Por ahí la dudó demasiado el Esha. Para poder soltar el Stunt. Creo que soltó primero el Rayo. Y fue una buena iniciación. Justamente como te digo. El Monkey King. Mira como te complica la existencia. Sube el MK. Entran con todo. Insania. Fue la muerte absoluta. El Stunt de Nisha sobre Star Stomper. El Primal Roat. Y no pudo hacer nada lamentablemente Star Stomper ahí. Lo mismo fue con ese Dark Seed. Y el Tiny no estaba. Así que muy buena pelea ganada para el equipo del Caballito Ganador. Cómo pega ese Monkey King del señor Miki. Mientras que ahora Nisha aguanta el castigo por parte de la escuadra de Entity. Va a llegar Toby. Mientras que Waxon ya tiene esa Manta Style. El Voxi por su lado ha robado ese Swarm. Para obtener un poco más de daño mágico. Ojo con Sai. Que ya cuenta con ese Overlord. Va a comenzar a pujear la parte superior. Justamente Miki llega en el apoyo. El equipo de Liquid. Va a pujear a Tier 2 en la parte superior. Ya tiene ese Ancestral de Hielo. Para poder pujear la torre en la parte top. Mientras que en medio. Ojo con Voxi. Quiere molestar. Quiere incomodar. Llega también Nisha en la parte mid. Donde justamente ahora toma el lado por la escuadra de Liquid. Que se encontraba contra las cuerdas. Pero en una pelea. Le logra revertir la situación al equipo de Entity. Y ojo que necesitan los BKB Rich. Tanto el Terrorblade como esa Dead Prophet. Necesita a BKB. De todas maneras. Vamos a ver si de alguna u otra manera puede llegar. El señor Stormer. Solamente le falta el pergamino. Pero nuevamente yo creo que el equipo de Liquid. En cualquier momento se prende. En cualquier momento se enciende nuevamente. Ese Desolator es demasiado daño. Miki no tiene BKB. Pero el equipo de Liquid cuenta con simplemente el Overgrow. Para poder poner el pause. Eso le va a dar muy pero muy buena pelea. Ler Taita también la idea es que no muera primero. Que entre desde atrás. Pero con la visión del Monkey King. Es donde lo están perjudicando. Nisha se encuentra más cómodo con las Travels. Trata de buscar un Sanguyan Kaya. Sería bueno también que llegue al BKB. Cuidado lo van a terminar encontrando justamente a Fishman. Es al último que creo que deben encontrar. Si es que es una Teamfight la que se presenta. Pero mientras que sea un pick-off. No hay ningún problema creo que con la muerte de Fishman. Lo que sí es problema es que se lo lleve Miki. De todas maneras. Estamos en el minuto 22 de juego. Y el equipo de Liquid empieza a tomar esa ventaja. La experiencia totalmente de Liquid. Que en algún momento fue el favorito. Pero ha estado ahí tambaleando en algunas partidas. Era todo de Entity ¿no? Respecto hasta el minuto 18, 19. Y solamente una Teamfight. El equipo de Liquid logró remontar la situación. Buena ejecución. Y ahora ¿no? Le cuesta la partida por ahora al equipo de Entity. A pesar de que hay una ejidad inmortal. Es un minuto donde el equipo de Entity tendrá que buscar un pick-off. Una pelea por ahí. Porque esa ejidad inmortal tienen que usarla para su beneficio. Miki por su lado está yendo por una Black In Bar. Le falta solamente 600 o 700 de oro para esa BKB. Mientras que Nisha tiene ya 3000 de oro. Y está pensando si sacar una BKB o sacar a una Sangui Kaya. ¿No? Por el tema de aguante. Es un minuto por su lado. También lo mismo una BKB por el tema del daño mágico. Hay muchísimo daño en el equipo de Liquid por ese Les Rack. Boxy por ahí guardiando, escouteando el halcón, la visión. Mientras que Waxun sigue farmiendo. Ya tiene al parecer esa Scuddy. Y eso será también un punto beneficioso para ellos. No aprovecharon mucho el inmortal. O sea, pero con el inmortal lo que aprovechan es tiempo nada más. Para que no les caigan. Pero igual, no tiene BKB. Tiene que estar todo el equipo junto. Tiene que ser muy preciso el equipo de Entity. Porque lo tiene que cubrir como sea. Ya está listo el Scuddy de acuerdo a la posición. Ese Primal Road con el Monkey King, el Guinnessis, el Overgrow y el Split Air. Igual es demasiado peligroso para poder simplemente no utilizar el Sunder de parte de ese terrible. Si tuviera BKB, quién sabe. Pero por ahora, Waxun igual tiene buen aguante. Tiene 2.800, 3.000 si es que llega a completar las Power Threads y lo pone a fuerza. Ahí está el Sbog de la escuadra de Liquid que quiere buscar. También lo hace Entity y van a ir por la parte superior. Y se van a ver las caras justamente ahora. Voxi que lo ve. Voxi que va a revelar el Sbog. La avalancha con el tos. El castigo para Voxi. Tiene que correr, pero está más que un huerteo. Se transformó el terreno. Mita que regresa Miki no quiere forzar una pelea. Aún no. Es el momento indicado porque el Royan aún aparecerá en 2 minutos. Y el tiempo adicional, Zay. Por su lado con el halcón para buscar un poco de visión. Esa persona también muy atento por la parte superior. Va a correr Voxi. Va a correr también por Inisha. Y bueno, el equipo de Waxun ha forzado esa metamorfosis que aún le quedan unos 20 a 3 segundos. Listo, lo aprovecha entonces Waxun. Consigue ya la Tier 1. Y con eso una parte más del BKB, me imagino, el terrible. Por otro lado, buscando... Ahí está justamente 2.100. Acumuló buena cantidad de oro. Creo que para la próxima pelea sí llega con todo y BKB. Sin embargo, si timea muy bien, el equipo de Liquid podría buscar presionar una pelea para que no tenga metamorfosis justamente ese Terrolet. No te sorprendas si es que Liquid busca ahorita con un Smoke. Aunque no tiene Smoke, igual les conviene buscar. No hay meta. Así que con eso es la presión del equipo de Liquid. Insania todavía no tiene Blink, así que puede respirar un poco más el equipo de Entity. Voxi tiene el Entity Terrian, tiene Force Staff, Monkey King buscando el Basher. Ya tiene el BKB terminado también con el Eko, con el Eko Sabre que no lo ha terminado desarmando finalmente. Zay tratando de llegar también a su BKB para que esté un poco más cómodo en la Teamfight. Se ve muy prometedor el equipo de Liquid por ahora. Fischman tiene que estar en el momento preciso. Ese stun puede cambiar la situación de lo que se está dando ahora, que es la ventaja para el escuadra de Liquid. 12 a 14 en el minuto 25 de juego. El Terrolet, ¿cuánto le falta ya para ese BKB? Perdón, 1000 de oro nada más. 1020, exactamente 1020. Está muy resguardado el equipo de Entity, ya no quiere salir, ya no quiere asomar en esta primera partida. Recordemos que un mono muy agresivo, tiene Desolate, Eko Sabre, prácticamente mucho daño. Waxon por su lado, ítem de standard, como Skadi, Dragonlance, Manta, luego la BKB por el tema del daño mágico. Mientras que Nisha por ahí ya tiene la Trouble, tiene la BKB, Waxon y también una Haze en sus manos. Por ahí Insania quiere ir por su daga, mientras que hay unas Double Jamers. Y esa Double Damage seguramente Miki va a llegar para poder buscar una pelea. Y eso sí es una pelea fija para el equipo de Liquid, porque el Roshan aparecerá en 40 segundos. Y justamente quieren o buscar una pelea o forzarla para poder ir por ese Roshan tranquilamente. No, no la van a pelear, se van a ir atrás nada más. Eso le va a dar tiempo al Terrolet que termine su BKB. La próxima pelea, Richie, todos los jugadores van a tener los ítems que han querido. Así que ya depende de posicionamiento nada más. Ahí está. O sea, mente en la parte mid, el equipo de Liquid va a buscar, quiere encontrar por ahí Miki no aprovecha esa Double Jamers. Mientras que Katomi con ese War colocado en el clip. Hay dos War perfectos por parte del equipo. Ya lo vi Insania, perfecto. Este señor que va a completar su daga y va a buscar pelea. El Smog activado del equipo de Entity, el equipo de Storm Summer, el mejor invoker para mí de la región y del Dota. Aunque el invoker no está tan en meta por lo que es un poquito lento, pero sí es uno de los mejores invokers. Y ahora sí van a tratar de buscar con el humo de engaño a las cuadras de Entity. A ver si consigue algo bueno. Bueno, recuerda, tienes un Tiny. Cuidado con Miki. Ya lo vieron a Miki por ahí, creo. Ahora le pone. No, bajó bastante rápido. Buena baiteada de parte de Miki. Y ahora Katomi en serio problema, pero le pone la detección. El Overgrow sin pensarlo y el Beckham y el Storm Storm. Uy, lo vieron, ¿eh? El resto del equipo, Beastmaster, pero el Terror Blade no se siente cómodo para poder golpear. El Skadi inmediatamente, pero la telequinesis. Le pone velocidad de movimiento al Terror Blade otra vez. Ahora sí Katomi, bien con la avalanche de todo. Ahora sí, muy bien Katomi. No hay Overgrow, ¿eh? Ese Roshan debería estar un poquito más cómodo para la escuadra de Liquid. Sin embargo, Miki sabe que no lo puede permitir. Se queda con la regeneración, Toby. No hay muro de réplicas también, que es muy importante. No sé si el Beastmaster tiene buyback. A ver, ponme los buybacks que son también muy importantes cuando tratan de buscar a Roshan. Y es el Monkey King que sí tiene buyback. Se va a animar. Cuidado con Nisha. Se va a meter con todo Nisha, ya que tiene BKB. Ahora el Monkey King. Cuidado, el comando Wukong. Problemas para Katomi. Va a ser el que va a caer mientras que Nisha va a terminar aguantando. ¡No! Muere Nisha. Arriesgó demasiado. Y el Monkey King que quiere salir. Voxi que retira a su compañero. Voxi que se va a sacrificar por el equipo. Y finalmente puede ser que sobreviva Insania. Sí, Insania. Muy bien lo de Voxi. Pero es una tifa y ganada para la escuadra de Entity. Mi estimado Richie. Se viene el Roshan. Betboom. El Roshan será entonces para la escuadra de Entity. Que logra... Por ahí parecía que estaba muy baiteado esta BKB de la Deaprofes. Pero logra reposicionarse. No logra... Katomi. Bueno, Katomi también lo suyo. La Deaprofes también gastó la BKB. Sí, pero por eso justamente si Katomi no agarraba al Beastmaster. Todo hubiera sido en vano. Ahí está. Dos BKBs gastadas. Mientras que el equipo de Entity nuevamente retoma la partida de cierta forma. Por el tema de la ejida y también el Shard. Lo único malo, lo único que no ha sido tan beneficioso es que las torres aún se mantienen en pie las tier 2 del equipo de Liquid. Tienen que aprovechar eso y sí o sí necesitan una teamfine más para poder buscar unas torres. Recordemos que las torres 2 habilitan el tema de la toma de la opos para cualquier equipo. Así que... Waxon sigue farmeando. Storm Stormer haciendo lo suyo. Blink se compra. Va a sacar unas Shivas Gane. Acaba de comprar el Blink. Ya tiene Blink. Entonces, la Prophet. Monkey King de BKB, ¿cuánto les queda? 8 segundos, imagino. El BKB del Monkey. Sí. Muy peligroso. Muy peligroso que se le vaya acabando. ¿Nisha? Casó la BKB de Nisha, pero no procede ahora. 7 segundos creo a Nisha. Ese BKB de Nisha, ¿cuánto le queda? A ver. Uy. Rich, esos BKB son principales sí o sí en esas peleas. Esas BKB son de teamfine de inflexión. Bueno, es como que esas BK a veces el control del juego a la larga, ¿no? Porque ya en desgaste prácticamente más difícil para mí el tema del daño mágico es para el equipo de Entity, ¿no? Por el tema del S-Rack, por el tema también del Monkey King con el Bundle Strike. Pero vamos a ver porque hay un Smokes activa, ¿eh? Ojito con Entity que quiere buscar por la parte media, la parte de abajo. Se encuentra farmeando Mike. Este Monkey King ya tiene nivel 19. Irá por una Basher. Y ya la tiene, al parecer, pero va a guardar su buyback. No lo quiero forzar ahora. Mientras que tienen que pushear al equipo de Entity esas torres muy necesarias para controlar aupos. Para, si es que logran una pelea, forzar los buybacks y regresar rápidamente, ¿no? Ninja por su lado se va a ir a la base y va a sacar una Hagan en Scepter, ¿no? En el mismo para aguantar el daño de ese Terrorblade. Ahí está Katomi que trata de buscar a ese Triprotector que también se va a retirar seguro en Sani, ¿eh? Busca su Eul Katomi para tratar de volar justamente al Monkey King cuando intente llegar a colocar el comando de Wukong, ¿no? De alguna u otra manera. Levantar capaz al Beastmaster para que no lance el Primal Rod. Y ojo que el equipo de Entity está jugando ya con los Blink. Ya el Darkseer tiene Blink. El Tiny tiene Blink. La Death Prophet tiene Blink. Tres Blink entonces en el equipo de Entity. Ningún Blink. Sí, el Triprotector es el único que tiene Daga en el equipo de Liquid. Y tratando de buscar ya con el humo de engaño a ver quién termina de encontrar en la parte central. Están muy cercanos. Lo vieron a Mike. Hay un Observe por ahí. A ver con la avalancha que no cae de lleno. Lo fuerza a utilizar el BKB. Casi le baja del árbol. Casi, casi, casi. Muy buen intento de manos de Katomi. Lo que hubiera sucedido en ese momento. Ajusta un poco. La escuadra de Liquid. Los Supers están comprando Vibax, ¿no? Están que fuerzan Vibax a los cores. Muy buena labor de ese Tiny, ¿no? De Katomi que ya van dos a tres veces que ha forzado Vibax. Perdón, BKB es tanto de Ninja, tanto del Monkey King. Mientras que quiere forzar por ahí los CPS. El Rumble va a entrar acá en contra de Tobi. Tiene que aguantar justamente. Ahora llega Ninja en el apoyo. Él es tostó. Miguel Eras, Frister en toda la cara. Mientras que también en la parte mid va a buscar a Mike. Le cancelan este por el parecer. Quiere ir con todo. Mientras que ahora Ninja en problemas. Ya son la BKB de seis segundos. El Nilismo, el Zayn Sampian va a aguantar como puede. Pero Ninja está muerto. Es el kill para Fishman. Mientras que Vox simplemente a ratos cede. Y Mike se va a llevar un kill en la parte inferior. Junto con ese Dream Protector que forzaba su Overroad. Para matar a este Tiny. Bueno, el Darcyr había tenido que subir con el TP para defender. Y lo agarra muy bien Zayn junto a Ninja. Pero Ninja tuvo que caer en el intercambio. El Tiny también muere. A ver, muéstrame el resumen. ¿Quién sale beneficioso? Acá sale el equipo de Liquid. Ligeramente. Ligeramente. Sale más cómodo. Y aparte que frenó la presión del equipo de Entity. Sobre la Tier 2 de la parte central. Que para lo cual ya habían usado exorcismo. Ahora, el tiempo de Roshan. Es muy interesante verlo ahora. ¿Cuánto nos queda para que se le vaya el Immortal al Terrorblade? 26 segundos. Un Roshan que no ha podido aportar mucho. El equipo de Entity no lo ha podido aprovechar del todo. Pero vamos a ver. Ojo que Toby no está aguantando mucho. Así está que cae. Así que algo más va a tener que comprarse. Capaz un Ion Dis para asegurar. Y que no le vuelva a pasar lo mismo. Ahí está Toby. Mientras que ese Monkey ya tiene Skadi buscando el Nullifier. Ese Monkey da miedo, Richie. Da mucho miedo. Ahí está la Prophet. No tiene mana, pero se queda con la runa de Haze. Ojo en el medio que está Boxy. Mientras que en la parte superior intentan hacer un hueco terrible. Resolver de la Tier 3. Por ahí todavía necesita una Lotus para aguantar el tema del Prime Arror. Por ahí también un poco de defensa con el Play Main. Son 10 defensas adicionales. Mientras que el equipo de Liquid tiene ya lo suyo. Tiene dos habilidades de control como el Over-Row y también el Prime Arror. Uy Katomi. Ojo Katomi. Oh Miguel Castigo. Esa muerta. Es el kill para Mike con ese Monkey King. Mientras que Katomi nuevamente. No forzando por ahí habilidades que pueden utilizar en contra de Super Carry. Hay que poner un Observer arriba. Hasta que le hacen lo mismo a cada rato. Tienen que llegar a colocar un Observer arriba del equipo de Entity. 34 kills. 34 minutos. Un kill por minuto. La verdad la partida ha sido un poco tranquila. Muy pacífica la verdad. Teamfight precisas nada más para Roshan. No ha habido por ahí una sobre extensión ni de Entity ni de Liquid. Porque son dos equipos que no logran. Al menos no dan muchos errores en el juego. Son prácticamente ejecutores a la precisión. Y no se logran sobre extender más de lo que tienen que hacer. Me gusta mucho lo que está haciendo ahorita el equipo de Liquid Richie. Porque está generando tiempo en la línea de arriba. Y el equipo de Entity no responde. Toda esa parte de arriba está siendo controlada por Liquid. Está ganando tiempo. Así que algo tiene que hacer la escuadra de Entity. Sale Storm Stormer. Se arriesga un poco. El Terrorblade llega al resto del equipo. No hay muchos Observer para que puedan hacer el tema del guardeo en la parte superior. Pero como llegan todos ya empiezan a dominar los sapos. Eso obliga a Liquid a retroceder. Pero ha ganado creo muy buen tiempo. Ojo con el Smoke. Monkey King le pone en la avalancha. Demora con SB Cabela. Todos. Cuidado. Sale Katomi. Mique simplemente se quiere retirar. No hay manera de poder presionarlo. Insania que se iba a terminar cayendo al menos. Y Katomi demoró un poquito en lanzar esa tos. Pero creo que igual se iba. Mientras que Nishi. Nisha va a presionar en la parte de abajo. Cuidado. Y ya. Se meten con todo. Stone Stommer. Está el rubio para poder cubrirlo. A ver si le da la velocidad de movimiento. Y ahí están las shivas utilizadas. Cuidado que llega también el Beastmaster. Blink. Aguantará porque tiene BKB. Bien utilizado de mano de parte de Stone Stommer. Va llegando Katomi. Que quiere prohibir la salida del equipo de Team Liquid. Ojo que Nisha quiere buscar la pelea. No hay el exorcismo. Mucho tiempo. Se meten con todo. Y ahí está el Monkey King. Problema para Katomi. Utiliza el blink. Y ahora problemas porque Nisha está haciendo la fiesta. Watson que no puede pegar cómodo. Pero ahora sí Mika que va a terminar cayendo. Ojo con Nisha. Queda algo expuesto. A manos de Watson. Tiene que seguir buscando. Katomi. No encuentra un objetivo claro. Y la avalancha para poder encontrar a Sai. La tosa en el mismo lugar. Y tratarán de presionarlo a Sai. El Terrorblade que no encuentra la posición. Se va a retirar Sai con el blink. Mientras que lo mismo por otro lado. Insiste que Atomi no va a poder matar absolutamente nadie más. El equipo de Entity. Pero con la muerte del Monkey King de Miki. Al menos algo bueno ha salido para el equipo de Entity. ¿Quién lo mató finalmente al Monkey? ¿Quién lo mató al Monkey? Lo mató Fishman. ¿No? El support. Así que no es tan beneficioso. Pero igual se dio un mil de oro. Qué rico. Qué rico oro. Ahí está justamente la repetición. De esta última teamfight. Del equipo de Entity. Para buscar una pelea buena. ¿No? Y beneficiosa para el equipo de Entity. Nisha que metió un buen split air. Pero el aguante. No por parte de Tobi. Con ese de Grevas. Ay, Lutia. Permite ir en contra. Tanto de Miki como de Tobi. ¿No? Ya la BKB gastó por parte del Terrorblade. Mientras que ahora. Este Thea Prophet. Tiene ya la daga. Para poder insertar en las bagnes. Le está costando agarrar al Terrorblade. ¿Ya? El Aghanim Scepter de Nisha. Está complicando bastante la pelea. El Terrorblade tiene Blink de Agilidad. Terminó el Uricampai finalmente el Terror. Porque Blink hace un momento que no tenía él. No. No lo tiene. Necesita hacer Uricampai para sentirse más cómodo. El Terror. Por ahí trate de apoyarlo un poco. Katomi es pieza clave, Rich. Katomi es pieza clave. Porque no hay cómo agarrar si no es con Katomi. Así nomás. Solo corretean con Slow. Pero para poder agarrar fijamente se necesita del Tiny. Y el Tiny tiene que guardar oro para su buyback. Igual Nisha le acaba de tocar esta granada. Para poder viciar tranquilamente a los héroes que estén a su alrededor. Intenta hacer el Rat Dotto en la parte de arriba. Ahora Sai. Lo están rodeando. Aparece una ilusión en la parte superior. Se retira Sai de manera prudente. Katomi casi, casi, Rich. Casi por ahí. Katomi. Mientras que Nisha nuevamente a la carga. Por la parte de abajo quieren meterse con todo el Diabol de Gediq. Para poder pujear la Tier 3 en la parte inferior. Mientras que Entity no va a defender. Están haciendo el Split Push. O arriba o abajo. Por ahí Nisha haciendo lo suyo. Hay un Smoke. Y ojo que Liquid quiere buscar por la parte de Mid. El Scan ha activado. No hay nadie que se soma. Y ojo que se metió por ahí Katomi. Ya lo vieron. Observaron. Llega Vox y puede utilizar por ahí el castigo. Y Gatela Kinesis va de atrás con el Speeder. El Eurceptor va a aguantar con todo el bot. Y después de todo el KS activa también el Promo Ruto. La KS activa también el Promo Ruto. La KS va a aguantar por ahora. Mientras que Nisha activa la BKB. El Overgrown solamente para Katomi. El castigo de la escuadra de Entity. Va a caer Risha. Y ahora Mika que aguanta como puede. Mientras que ahora también se hay. El castigo para este señor. Bonderstrike impacta en contra de. Justamente por ahí. No cambió. En la muerte de Waxxon en manos de Mika. Va a aguantar. Mientras que ahora cae también Katomi en manos de Voxy. De la querencia para atrás. Waxxon que se para. Pero ese Spirit Stryker lo logra atrecer un poquito. El castigo con el Bonderstrike. Fishman que aguanta la fuerza staff de Voxy. Destracción robada. Por parte de Fishman. Justamente por ahí. Un rojo. Lo vayó. El Insania. Lo puyea. Lo vallea. Ese Roshan va a caer Fishman. Qué bien Voxy. Y es el kill para Voxy. Cuatro bajas por solamente uno. Es el a favor del equipo. Mika se paró todito. Y ese Roshan que viene con ese refresh. O puede ser con el Agar. Y parece que se va a pedir. Mira Mika le empieza a golpear al Terror. Terror sabe que no puede darle el golpe ahí. Le hace la finta a Mika. Pa. No suelta. Solamente le hace la finta. Porque la manta lo iba a bujear. Y si por A o B soltaba eso antes. Y se le acababa el BKB a Mika. El Terror Blade le utilizaba el ulti. Y le volteaba la situación. Fue cosa de un segundo. Dice Roshan que lo apoya muy bien a Fishman. Pero igual Voxy entra con todo. Y el rayo que lo lleva a la muerte. Genial lo de Voxy. Genial lo de Mika. Creo que se quedan totalmente con esa T-Fight. El equipo de Liquid. Gracias a ellos dos. Y sobre todo Mika. Con la finta del golpe. Y la manta utilizada antes del Terror Blade. Espectacular esa pelea. Espectacular. Y el Roshan, amigo. Vino con ese Garry Shard. Ese Garry Shard. Que lo va a tomar ese Monkey King. Para completar dos BKB. Por ahí puede sacar también. O tiene la Abyssal Blade. Mientras que la Thea Prophet. Haciéndolo suyo, ¿no? Ahí está. Va a sacar una refresh. Mika. Tiene ya el control del juego. El equipo de Liquid. A pesar de que. Han habido pocos kills. Poco valor de diferencia. La escuadra de Liquid. Va a hacer una pequeña pausa. Esa vez la va a hacer Fishman. ¿No? Una pequeña pausa. Y vamos a esperar. Vamos a esperar la escuadra de Liquid. Y también Entity. Para renovar esa partida. Recordemos que es la primera recién. De esta serie. Son 3 VO3. Mismop. Play D. Esta primera partida. Liquid contra Entity. La segunda. Enigma. Galaxy contra Riot Tunders. Y la tercera. OG contra Monaspa. Esos cuatro equipos. Están peleando la parte baja de la tabla. Y Tio City tiene que sacar los puntos. Para poder mantenerse en primera división. Que picante esta partida de Richie. Porque necesita el Terroble. Como te digo. Esa Uricampai. Que creo que ya lo completó. A ver el Terroble. Márcame. No. No lo tiene. Y no lo va a comprar. Va a dejar el Dragonlance. Por un satanic. Vamos a ver entonces muchachos. Continuamos ya. Con esta partida. El equipo de Liquid. Por ahora tiene una ventaja. Con el Roshan. En el minuto 41. De juego. Ya ese Monkey. Trata de buscarse. Un Nullifier. O creo que va a ir por una Divine. No estoy tan seguro. Un Nullifier. Entonces ya lo tiene. Listo. Storm Stormer. Tiene que andar con mucho cuidado. Porque ya es muy viable matarlo. Mientras que el Beast Master. Que es lo que tiene Sai. Con su Blink. Y con su Force Staff. Trata de buscar un Vice. Ay Dios mío. Donde lance la anticipación. Con ese Beast Master. Con el Primal Road. Donde entre con el Vice. Al Terrorblade. El Terrorblade no la va a contar. El equipo de Entity. Intenta probar. Anticipar la pelea. Y a ver. Cómo les va a ir. Trata de primero guardiar. En la parte de abajo. Está Mickey. Por ahí muy cercano. Llegará a encontrarlo. Puede ser. A ver. Mickey. Esta es la copa. Storm Stormer. Ya lo vieron. Oh. No. No, no, no. Pero ahí tenías tu War. Pensaban que estaba este. El Tree Protector. Una. Primera división de Europa. Pero esta que está muy peleada. Y yo siento que la segunda también. ¿No? Poniendo ahí. Poniendo. El equipo de Secret. El equipo de OG. Ancet Tribes. Alliance. También. Que está buscando ese cupo. Mismaplegi. Dota 2 Hasslers. Así que. Una. Una región muy fuerte. Creo yo que. Es muy peleado. Tanto primera. Como segunda división. Solamente los primeros. Cuatro puestos. Hasta el quinto lugar. Están prácticamente igualados. Solo me salvo la diferencia de. Gameraditos con 3-1. Luego son 2-1. 2-1. 2-1. De los tres siguientes equipos. Definitivamente. Por más que tengan varios slots. De esta región. Siempre va a haber un equipo superior. Que se va a quedar. Sí. Necesitan. Hasta dar un grupo más. A esta región. Porque es espectacular. La verdad que sí. La verdad que sí. Justamente ahí. Entity quiere buscar. Por la parte inferior. Y ojo. Este Natur. Este Triplotector. Uy. No va a poder colocar. Ese Overgrowth. Y no le cancela el TP. Acá. Kataomi. Justamente en la parte superior. Nisha. Llega también. La avalancha. Pero el primerizado. Bocantel Sae. El casigo para Kataomi. Llega también. El Air Splitter. Con toda la cara. El Equestom. Comando Wukong en bala. Aguantear con todo. Wukong's Coman. Para romper esa tier 3. En la parte superior. Uy. Se metió a Stommer. Stommer que se mete con todo. La BKB también por parte de él. El Primer. Lo frenaron. Acá está. Uy. Lo bajaron. Las hachas. Las hachas. De este Brissmaster. Lo matan al piso. Pero Mike tiene una vida más. Para poder aguantar. Y ojo. El castigo de Waxon. Llega con todo. Rato se le llega también. Fue un Espeenio. Bocantel Sae. Y para que toda la cara. Baja el Kataomi. Mientras que Nisha. Justamente con la escuadra. De Entity. Quieren ir con todo. Bocantel Sae. Y para contra de Stommer. Stommer con Fishman. Es el buyback. De la escuadra. De Entity. Es el Wukong's Coman. Activado. Waxon. Que el Ponte 20. Poco nada puede hacer. El Sander. En toda la cara. Para Bocsi. Pero ese Pinter. Es un amor. Es un lobby. Que es para Mike. Va a forzar el buyback. Nuevamente. Es el backdoor. De la escuadra. De Entity. Que se va a sanar por un poquito. Va a buscar otra vez la pelea. Y nuevamente la carga. Liquid. Que es lo Static. Stommer. En toda la cara. Pero ese Pinter no impacta. Va a caer la barraca. De cuerpo a cuerpo. Justamente con la de distancia. Pero va a defender. El equipo de Liquid. Justamente quiere pushar. En la parte superior. Van a ir por la barraca. Pero ojo. Que es lo intento. Utilizado por el Etergen. Es el castigo para Tobi. El Splitter. Va a aguantar. Tobi con el Baking. Ojo que son tres. El castigo para Fishman. Llega también el promover. Con los Whalax. El castigo para el Zedarsir. Tobi muy atento. El castigo con el fútbol. Justamente Zay con solamente un golpe. Y van a hacer dos bajas importantes y valiosas. Tanto Fishman como Tobi. Me ha estimado Pledir. Que genial. Trabajo de parte de Nisha. Y ahora Voxy. Diré este Watson. Que trata de buscar Satanic. Igual siento que fue un error no terminar el Uricampai. Habiendo un Monkey King. Siento que comete un gran error a no terminar ese Uricampai. Para poder alejarse. Igual es un héroe melee. Así que te conviene salir del Comand Woman. Lo que diría el Comando Bukong. Y ahora bueno. Vamos a ver si es que Katomi hace alguna jugada. Creo que es inevitable conseguir los Megacrips. Ojo. Lo vieron finalmente. Este Terroble que se retira por ahora. Mientras que tranquilamente la cara a cara. Ojo. La avalancha. Subción. Buen combo. Puede salir algo bueno. Pero mira. El Terroble está totalmente entretenido. Voxy se encarga de él. Y encima lo empuja con la extracción de parte de esa Death Prophet copiada. El combo fue bueno. Pero no consiguieron absolutamente nada el equipo de Entity. Falta todavía el ulti. El ulti del Titan. Pero ha podido aguantar al menos para que no salgan los Megacrips. Aún veo aguantar. Justamente le queda una última barraca en la parte inferior. Es la de cuerpo a cuerpo. Lo más importante y más valioso. En el tema de barracas y estructuras. Zay por su lado que con la Vice ha hecho muchísimo impacto. Muchísimo impacto en el juego. Prácticamente ha contrarrestado cualquier iniciación del equipo de Liquid. Ahí está. Llega nuevamente a la cara del equipo de Liquid. Que quiere asegurar al menos con las Megacrips. Este enfrentamiento. Acá los Vice van a hacer lo más importante. Cuidado la avalancha. Le pone la tos. Lo baja. Miki aguanta por ahora. Cuidado con Miki. Watson golpeando. Cuidado. Miki aguanta todavía. Watson que intenta frenarlo. No, no. Se acaba de morir Miki. Y esta puede ser la oportunidad para la escuadra de Entity. Nisha está tagarreando la partida. Y hasta el Thunderball lo permite. No. Boxy que entra en el momento adecuado. Y Nisha finalmente carrea el juego. Y el GG de Katomi. Y con esto muchachos. Queda, 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 queda. Re contra queda. Gana la escuadra de Team Liquid. Gana la escuadra de Team Liquid.